Hola a todos como va que estamos en un nuevo video de Ties Simulator Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Vamos a hacer las dos cositas que el otro día me dejé pendientes por hacer Que es para empezar a desbloquear este ordenador a ser posible Si no se me vuelve tremendamente imposible que parece ser que no, vale Porque últimamente estas cosas no se me están dando muy bien, no se por qué Y luego vamos a aceptar la misión que me quedaba, si no me equivoco no lo había aceptado aún Así que aquí la tenemos, me van a dar 5000 por cargar con la estatua que está en los contenedores del 301 Vale, entonces lo aceptamos y ahora tendremos que volver al 301 para acabar con esa estatua Y llevárnosla aunque, bueno si, primero voy a ir un momentito a la casa de empeños A vender el ordenador que acabo de desbloquear y luego cojo la furgoneta No vaya a ser que coja más cosas y no me quepan porque el coche este es más pequeño Prefiero llevarme el coche grande, el furgon, la furgoneta como queráis llamarlo Y así nos aseguramos de que me va a caber todo perfectamente Y nos vamos al barrio industrial Tenemos que ir a la 301 que es la que estábamos yendo estos días Y leyendo los comentarios me he dado cuenta el por qué me pillaban una y otra vez el otro día tan fácilmente Y es que yo dejaba mi coche aquí adelante y cuando venía la policía pues encontraban mi coche Y entonces automáticamente ya me detectaban Esa era la parte que yo no estaba comprendiendo Así que de verdad muchísimas gracias a todos los que os disteis cuenta y me lo dijisteis Porque muchas veces os lo digo, no sé, qué haría sin vosotros y sin vuestra ayuda Porque de verdad que yo a lo mejor si me pongo a ver los vídeos de otra persona Sí que me doy cuenta porque son cosas lógicas, ¿no? Pero una vez jugando, viendo tantas cosas, estando pendiente de tantas cosas Como que se me va la cabeza casi por completo Y lo único que soy capaz es de jugar y punto y no de darme cuenta de lo lógico Entonces ahí estáis vosotros ayudándome como siempre Y yo estoy aquí agradeciéndolo profundamente Vale, a ver, mi coche está donde tiene que estar, ¿vale? Aparcadito allí sin ningún problema Por aquí no hay nadie y tengo que ir a los contenedores Creo que la forma más fácil de ir a los contenedores es por aquí, ¿no? Por la parte de atrás, obviamente Pero, ¿qué contenedor exactamente? Ah, vale, tengo allí el rombo, perfecto Eso era lo que no tenía yo ni idea de si me iban a decir a cuál tenía que ir O si tenía que buscar al Tuntún ¿Cuál era? Uy, vale, ya estoy Aquí media protegida ¿Es este? A ver, vamos a intentar entrar ¡Oh, es esta! Espérate, la carga con la estatua La carga con la estatua están los contenedores Pero eso quiero decir que tengo que romperla Que me la tengo que cargar La verdad es que no lo sé ¡Toma! Vale, la he roto ¡Venga, venga! ¡Más, más! ¡Toma, toma, toma! Ya está, ya está No vaya a ser que encima me vaya a escuchar Vale, yo pensaba que tenía que cargarla Pero no Me la tenía que cargar Que son cosas diferentes O sea, romperla Perfecto Pues nada, ya está rota completamente Y yo sé que por aquí me quedaban aún Algunas cosas que coger de estas Que pesan mucho Pero ahora mismo no sé cuál es ¿Por qué no puedo subir? Vale Eh... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! Encima se tenía que parar justo aquí delante ¡Ostras! ¡Uf! No me ha visto, eh Yo creo que de milagro No me ha visto este señor ahora mismo No, no quiero la luz esta Ese para dónde está mirando Vale, vale Pues nada Simplemente me voy por aquí Eh... ¡Uy! Vale, es que me estoy asomando Me la estoy jugando demasiado Creo yo, eh Voy a venir por aquí Y se supone que ni siquiera me va a ver Porque voy a ser rápida Como el viento perdigón Vale, ahí está Genial Pues me llevo estas cosas Venga El teléfono El proyector Y esta impresora Que me viene divinamente Oye Os digo una cosa Hace mucho tiempo Que de verdad me gustaría Tener una impresora 3D Pues ahora ya por lo menos Aunque sea en el juego La tengo Aunque la vaya a vender ahora Pero no importa Porque hacen cosas muy chulas La verdad Aunque yo no sé exactamente Cómo se usa Sé que hay que comprar Una especie de material Que es como un hilo Pero que no es un hilo Y... Y luego Tener un programa Que ahí metes El... El objeto Es decir No metes el objeto Metes la imagen En 3D O algo así Y luego te la hace La verdad Es que me gustaría mucho Tener una Poder usarla Y hacerme cositas Super guays Y ponérmelas Yo que sé En collares O cosas así Seguro que se vería Super genial ¿No? Pero bueno Ahora mismo No... No está en mis planes Tenerla O quizás sí Quien sabe Pero voy a decir Que no ¿Vale? Para intentar Convencerme Por lo menos Porque claro Tampoco es que sean Muy baratas Que digamos Estas impresoras Y... Y... Tampoco es que tenga Mucho espacio Para ponerla Entonces Mejor convencerme De que no la quiero O de que no Me la voy a comprar Porque como se me meten Entre ceja y ceja Al final voy a tener Un problema conmigo misma Vale A ver Ábrete por favor Tú vente aquí Te voy a meter Y... Ahí Perfecto Y ya Que lo hemos hecho Maravillosamente Sin que nadie nos vea Nos vamos a ir Y luego volveremos ¿Vale? Porque si no Si ahora me ven Me van a quitar Todo lo que he conseguido Y voy a tener que Volver a hacer La misión de nuevo Y no Como lo he conseguido A la primera Pues lo vamos a hacer A la primera Y luego ya si eso De vuelta A ver Tenemos que ir A la casa de empe... ¡No! Que torpe Cristal Que torpe No deberías de haber ido A la casa de empeños Si todo genial Lo que deberías de haber ido Es al escondite Para ver Si alguna de las cosas Que has cogido Como el teléfono De conferencias ese O lo otro Que no se que era Un escáner O un proyector Creo que era A ver si eso Ya te lo da por bueno Y las puedes vender Antes de ir a la casa de empeños Eso es lo que deberías de haber pensado Antes de ir Pero como tú no piensas A veces Vale La cartera de mujer Es que no se donde están Las carteras de mujer Teléfono de conferencias Conferencias y escáner Es lo que necesito Es que nunca me acuerdo Al final se me acaba olvidando Siempre Teléfono de conferencias Y escáner Y yo aquí he cogido Proyector y un teléfono De conferencias Genial Pues ya está El proyector negro Lo vendo Y también Lo que llevaban El maletero Del coche Que era la impresora 3D Ahora sí que sí Vale Perfecto Ahora podemos ir a venderlo Y luego voy a ir A ver Vamos a ir a la casa de empeños Y luego voy a ir Al barrio industrial De nuevo Y ahora tenemos que encontrar La cartera de mujer Que es que recuerdo Haberlas visto Pero no sé Donde están Y tenemos que encontrar Teléfono de conferencia Y escáner Oh Dios mío Pero si lo acabo de leer Porque ya no me acuerdo Que clase de problema tengo Alguien me lo puede explicar Era teléfono de conferencia Y escáner creo O proyector No el proyector Creo que lo acabo de vender No lo tengo claro La verdad Que no os voy a mentir Vale O sea soy un desastre Y cuando yo estoy grabando Y estoy jugando a la vez Pues la verdad Es que se me olvidan las cosas Por eso no puedo tener Cosas lógicas en la cabeza En estos momentos Aunque debería Pero no No me sale No me sale Y es lo que hay A ver A qué casa podemos ir Para encontrarlo Quizás a la casa esta De los Lombardi Capaz que aquí encontramos Todo lo que necesitamos No Podría ser Venga Voy a venir Ostras el coche 16 dólares Pues poco ha sido De la que me acabo de pegar La verdad Vale Por aquí no hay Ningún aparcamiento Pero yo voy a poner Mi coche por aquí No sé si la policía Si viene lo pillará o no Pero bueno Y por cierto Todavía no me sé El horario de esta gente A esta hora Así que voy a aprovechar Para pillarlos ¿Dónde estáis? A ver Para empezar Voy a hackear esto Ah vale No, no, no Señor Ahí quieto Vale Ya sé dónde están Esto es maravilloso Y me voy a esconder Un poco Para poder hackearlos Sin que me vean O vaya a ser Que entonces llame a la policía Y ya me la tenga liada Al 100% Para abajo Para el lado No Para abajo Para el lado Así, así Esto para arriba Esto La verdad es que me estoy Complicando la vida Creo No, no, no Esto no me ha terminado De convencer Venga Lo hacemos ¡Eh! Me ha estafado Pensaba que podría hacerlo De vuelta Y no me ha dejado Vale Entonces esto por aquí Esto por aquí Por aquí Por aquí Es que no Es imposible No me gusta este Vale Ahora sí que me lo ha cambiado Y porque antes No me lo ha cambiado Mala persona Que os lo he pedido Bueno, no os lo he pedido Por favor Pero era mi intención Pedirlo por favor De verdad ¿Veis? Lo he dicho Lo he confesado Y me han abierto las puertas Genial Entonces ¿Ahora dónde me tengo que ir? Me debería de haber dado prisa Y correr así ya Pero entonces me hubiese pillado Y no es lo que queremos Entonces Tengo que investigar Esta casa Por dentro Tranquilamente Y sin que me vean Entonces Venga Rápido No, no, no A mí nadie me ha escuchado No me mientas Que yo sé todo aquí Esperad un momento Vale, vale Necesito una cosa ¿Dónde está el señor? Aquí No ¿Dónde está el señor? Oye señor Ah, vale Está aquí Ahí, ahí, ahí Y Déjame Déjame Vale Es que necesitaba saberla La rutina ahora mismo Y no me ha visto Y no me ha visto La verdad es que ha estado Un poco ciego Muy lento ahí Pero bueno Que por mí genial Yo no me quejo De nada en absoluto Luego deberíamos de dar Toda la vuelta Ay, 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 ay Pero ese dónde está exactamente No sé dónde está ese señor Está dentro de la casa Está afuera Diría que está dentro ¿Verdad? Entonces lo único que tenemos que hacer Es caminar con cuidadito Para que no nos vea Y no nos oiga Y aquel tampoco A poder ser A ver Necesito llegar a la puerta Oh Dios mío Nos va a ver al final Ya veréis Que al final me ve Y necesito Encender luces Aquí por un tubo Porque si no Poco vamos a hacer A ver Vamos a abrir esto No hay nada Necesito cartera Scanner Eh ¿Qué más? No, proyector no era Uy, mirad esto Seguro Sí, me da mucho dinero Por eso Eso también lo necesitaba Eh, se me había olvidado decirlo Pero eso también Era muy necesario ¿Esto qué es? Para lavar la ropa Cosas que no podemos coger Para nada A ver Debería de ir un poquito más Agachada, ¿no? Y Y sin hacer ruido Porque si no Al final me van a acabar pillando Y tengo que ser Muy sigilosa Muy silenciosa Que es como es un buen ladrón Por cierto Ya que estamos Vamos a quitar esto Y nos ahorramos sustos De que me vea Alguna cámara de vigilancia Esto por aquí Y este verde también ¿Ya? Sí Perfecto A ver Aquí no hay ninguna cartera Ni nada que me pueda servir ¿En serio? Tanta caño soy Sé que ni siquiera He abierto estos cajones Pero es que no Me daba la impresión De que fuera a ver nada A lo mejor ahora los abro Y me doy cuenta De que sí que estaba La cartera de mujer Por aquí o algo Pero No me daba la sensación O no sé si es que capaz Para mí O no sé si es que capaz Que ya los abrí o algo Pero claro Viendo este teléfono La verdad es que Me da la impresión De que no Igual vamos a intentar Abrirlos todos ¿Vale? Y por aquí no hay nada Escondido ¿No? Diría que no Ya lo tenemos todo Uy 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 Que aquel señor me ve Debería de apagar No No debería de apagar la luz Porque entonces no veo Ni un pimiento Hostia Esperad un momento Esta no es como La casa mejor vigilada Si es que está igual Organizada y todo Lo único que falta Es la otra escalera Por aquí Son iguales las dos casas ¿En serio? ¿O prácticamente iguales? ¿Qué cosas? Por cierto Esta guitarra No me la había llevado yo O es que al final La tuve que dejar En algún lado Que probablemente Porque me suena Que cuando cogí Una de las guitarras O las dos Al final tuve que dejarlas Por otra cosa Que me daba más dinero Entonces O se vuelven a poner ahí Que también puede ser O ya las he pillado antes A ver Aquí tampoco hay nada Que se pueda coger Ostras En serio Yo no sé Qué pasa aquí Realmente Pero No estoy acertando mucho Con lo que estoy viendo A ver Que por cierto Ya que estoy Esperad un momento Porque esto no lo he mirado Y aquí también hay Ah vale Aquí estaba el baño Pero sí que he visto Que por aquí Hay como Otra cosa más Y hay más cajones Y los cajones Se revisan Todos En absolutamente En absolutamente O sea Vosotros no Me hagáis caso Vale Que estoy concentrada En encontrar Lo que ando buscando Y al final Como no encuentro nada Me empiezo a poner nerviosa Y digo tonterías Vale Esto ya está Ahora quiero ir al piso De abajo Pero claro Es que no termino De fiarme mucho De que me pillen A ver Aquí qué hay Nada 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 Un piano Y no me había dado cuenta De que estaba ese hombre Ahí Por favor Que me podría haber pillado Y de todo Podría haber hecho De todo conmigo Ese señor Ahora mismo Vale Por favor Ábrete rápido Porque van a venir A por mí Y no 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 me van a pillar Eh Que hoy estoy haciendo Las cosas bien Vale Que lo sepas Estoy haciendo las cosas Muy bien Y estoy Cerrando los cajones De vuelta Para que no llamen A la policía En caso de que los vean Vale Eh Luego Esto también Ah Pero esto Pesa mucho No puedo llevarme Esto ahora mismo La estatua se ha caído sola Ha entrado una ráfaga De viento Y se ha echado a volar Vale Lo digo por si alguien Se lo pregunta Simplemente Aquí Esto qué es Nada Nada que me interese Quiero decir Porque algo si es No es un violín Pero no No lo quiero Y este qué Señor Se puede marchar Necesito Revisar Eso de ahí Por favor Se lo pido Soy buena persona De verdad Y encima Pido las cosas Por favor Soy educada Así que ¡Márchese! ¡Váyase! Vale, vale No, no, no Pero por aquí No venga ¿Vale? Es decir Usted se marcha Pero se marcha Para el otro lado No para este Que por cierto Estoy viendo yo aquí Una cosa A ver No vas a venir Hasta aquí ahora ¿Verdad? Estoy viendo Este panel Que podría asegurarme Quizás algo ¿No? No sé exactamente El qué Que a lo mejor No suene una alarma O algo por ahí Pero listo Vale, 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 vale ¿Y dónde podría ir yo? ¡Ya! Vale He llegado hasta aquí Por lo menos He llegado a esta habitación No sé ni cómo Pero he llegado Vale Nada Ese no lo he visto Así que Tengo que cerrar El de arriba Tampoco hay nada En serio ¿Para qué me ponen Tantos cajones Si luego no No valen nada No hay nada Interesante en ellos Necesito cerrar esta puerta Porque si no Al final me van a ver Y así estoy yo Caminando por aquí Más tranquila 4 dólares La lámpara Nada más Si antes me daban 500 por las lámparas La verdad es que Se están volviendo Muy tacaños Todos aquí Creo yo ¿Eh? La verdad Vale Esto nada Por aquí Y esta cosa Que 4.000 Oh Dios mío Estatuas pequeñas Que valen un montón ¿Por qué costarán tanto? ¿Alguien lo sabe? Es que tienen que ser reliquias O algo así Esto no se abre Encima me ponen cajones falsos Para que yo me haga ilusión De que puedo buscar En muchos sitios Que voy a encontrar muchas cosas Y al final decirme No No vas a encontrar nada Pero vamos Que esta casa está vacía Completamente de cosas interesantes Ya lo digo yo Si es que no No me convence nada Me voy a llevar el portátil Por pena Básicamente Porque ni debería Ostras Este también vale 4.000 Vale, vale Pero me lo voy a llevar otro día Hoy ahora mismo no Porque lo que quiero es salir de aquí Uy Me está mirando de frente Dese la vuelta Señor Venga, anda Hágame caso Sea buenito Y váyase Que yo necesito Volver a dar la vuelta Para marcharme de aquí Si lo que quiero es irme Yo quiero irme Usted quiere que yo me vaya Eh Uy Vale, vale Nada, nada, nada Aquí no ha pasado nada Es que también podría haber algo En la cocina Pero claro Si este señor No se va de aquí Y está todo el rato Dando vueltas Pues obviamente No voy a poder Ver nada ahí Vale A ver Rápido, rápido, rápido Hay algo No, verdad No hay nada que haya visto Probablemente Hay algo más interesante Y eso, vale Eso sí que os lo digo Pero pues ahora mismo No he sido capaz De asomarme más en la cocina Y de averiguarlo al 100% Así que yo me llevo esto Que me van a dar dinero Ay, mirad Qué bien Esto está Uy Vale Entonces yo hago así A ver Esperad Yo No, no me cabe Yo No Esperad ¡Wow! Perfecto Ese ha salido perfecto Y ahora dime Que ese señor No me va a ver Mientras yo salgo Con la estatuilla en la mano ¡Qué maravilla! Por favor He entrado y he salido Como si fuera mi propia casa Me ha encantado ¿Qué quieres que te diga? A ver Tírate aquí Porque como le des al coche Me lo vas a romper Y voy a tener que pagar la reparación Y no es algo que me apetezca mucho En estos momentos Gastarme dinero innecesariamente Bueno Pero ni en estos momentos Ni nunca Gastarme dinero innecesariamente Es algo que no le gusta a nadie Creo yo Vale Vente por aquí Y nos marchamos ¡Ay! Dios mío Vamos a ir A la casa de empeños Ya directamente Creo yo Que a vender lo que tenemos Porque No hemos cogido nada Pero nada 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 De lo que necesitamos ¡Nada! Súper triste La verdad Pero bueno Y debería haber desbloqueado el teléfono Y el portátil Pero no importa Mira Llévate esta basura de aquí O sea ¿Me la he traído para nada? Vale Esto sí que lo quiere Lo vendemos El teléfono nada Esto nada Esto eran los objetos antiguos Que antes vendía por el Black Bay Y ahora parece ser que este señor Ni siquiera lo quiere ¡Eres un antipático! ¡Que lo sepa! Voy a llamar a la policía Y voy a decirle que Que compras objetos robados Para revenderlos Que como lo sé Me lo dijo un amigo Oye Pues nada Que por aquí lo vamos a dejar hoy Veremos el próximo día Que nos depara Si podemos hacer algo Con estas cosas Que hemos robado Si podemos conseguir Las que nos faltan Que no sé dónde están Y ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Likeame Y déjame un comentario ¡Adiós! ¡Adiós!